Security Breach está aquí. Lamento no haber subido review acerca del juego, ya que me he estado ocupando bastante con algunos temas personales, pero les prometo que pronto subiré mi opinión y crítica tanto de la jugabilidad como de la historia. Además un factor que me ha impedido disfrutar de este nuevo juego, es porque yo soy jugador de Xbox, y por lo que entiendo este juego sale en 3 meses para los que somos de Microsoft, y pues mi PC no me corre Security Breach. En fin, sin nada más que decir. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. La nueva entrega de Steelworld Studios, y Scott Cawthon, a mi vista previa, se ve que es sin duda alguna, uno de los mejores Five Nigs at Freddy's que se han hecho. Y dentro de él, hay muchos secretos acerca del lore de esta saga. Pero sobre todo hay un enigma que me mantiene inquieto. Y sé que ya es una teoría prevista por los fans, pero se me hace interesante abordarla. Y es que si Lambrock Freddy tiene el alma de Henry Emily. Suena muy loco, ya que Scott bien había dicho, que ya no se retomarían personajes del pasado. Pero creo que Steelworld Studios, no es muy fiel a estas palabras, ya que aún tenemos personajes como Molten Freddy, y a William Afton aún dentro del canon de Security Breach. Y no sabemos que otros personajes del pasado, aún puedan seguir vivos en el Mega Pizza Plex. Y es que conforme la comunidad explora cada vez el masivo centro de entretenimiento, se descubren muchísimos secretos y referencias a los demás Five Nigs at Freddy's. Uno de estos secretos es la pizzería de FNAF 6. El Freddy Fazbear Pizza Place. En donde Henry, junto con Mike, liberaron a las almas restantes. Pero al parecer, no funcionó del todo. Y ahora, este restaurante quedó sembrado debajo del Mega Pizza Plex. ¿Y cómo podríamos decir que Glamrock Freddy está poseído por el alma de Henry? Bien, yo aquí tomaré un texto del nuevo Freddy Files. Exactamente en el fragmento donde dice que el plan de Cassette Man, quien es Henry, falló. Y Puppet aparentemente sobrevivió y se quedó bajo la inspección del detective Larson. Pero como vemos en Security Breach, Fazbear Entertainment, recolectarían todo lo que pudiesen acerca de las antiguas pizzerías, desde Fredbear's Family Diner, hasta el Pizzería Simulator. Por lo que sí, ellos ocultaron o alguien, ocultó los restos de los animatrónicos debajo de este colosal local. Lo que abre la posibilidad de que probablemente, Puppet también se encuentre aquí. O capaz, sea parte de la amalgama de Molten Freddy. Aunque lo dudo mucho, ya que como esta frase nos dice, Puppet estuvo separada del resto, y estuvo bajo investigación de Larson, que al parecer ya es canónico dentro de los juegos. Pero se estarán preguntando, ¿a qué voy con todo esto? Y es que recordemos la naturaleza de Puppet, lo que ella siempre hacía con las almas perdidas. Darles una segunda oportunidad al colocarlas dentro de animatrónicos cercanos. Y es lo mismo que le dice su padre Henry, a Charlie, la pequeña alma que pose a Puppet. Aquí hago un corte, ya que mientras estaba editando el vídeo, Dauco subió un vídeo explorando más a fondo a Molten Freddy, o ahora conocido como The Blob, y entre toda la amalgama se encuentra la máscara de Puppet. Por lo que eso desmiente que ella estuviese aparte del resto de los animatrónicos de Molten Freddy. Entonces, supongamos que después de la investigación policial sobre los restos de pizzería Simulator, Fazbear Entertainment habría pedido algún permiso a la policía para volver a tener posesión de ellos. Obviamente estos restos de animatrónicos eran mezcla entre remanente, y quizá algunas almas que aún no son libres. Entre esas almas aún queda el alma de Charlie. Al igual que posiblemente el alma de Henry, o Mike. Ya que bien dice Henry, él estaba cerca en el momento en el que el incendio comenzó. Y las almas en el universo de FNAF al morir, tienen una especie de pausa, ya que éstas se quedan en agonía en el lugar donde fueron asesinadas. Y el alma de un adulto no es la excepción. Al morir, el alma de Henry pudo haberse quedado atrapado en el viejo Pizza Place. La forma en la que probablemente, Henry, pudo haber poseído a Glamrock Freddy, fue cuando Vanessa lo utilizó para despejar el camino hasta llegar al Pizza Place. Ahí el alma de Henry aún seguía atrapada en los escombros, y fue cuando entró en Freddy. Esto lo digo gracias a una línea de diálogo del mismo Glamrock Freddy. En donde dice... Freddy menciona la palabra, ella. No sabemos si se refiere a Vanny o Vanessa. La verdad dudo mucho que Freddy se esté refiriendo a estas dos mujeres. Primera, porque cada vez que Freddy se refiere a Vanessa, la llama por su nombre. Vanessa. Y en el caso de Vanny. Freddy no parece muy sociable con ella, y tampoco se ve que Vanny sea amiga de él. Por lo tanto quizá, Freddy poseído por Henry, se esté refiriendo a Cassidy, o a su hija Charlie. Bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerden que todo esto son teorías, y hay que tomarlas como lo que son. Nada está confirmado aún. Todavía no tenemos todos los secretos del Mega Pizza Plex. Así que esta teoría hay que tomarla con cuidado. Esta teoría como muchas otras tiene sus incoherencias y agujeros argumentales. Así que ya saben, todavía falta mucho por descubrir en Security Breach. Y bueno, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos.